¡Hombre! Aquí estamos otra vez. Y esta vez con sonido, ¿eh? Uno de los pioneros en computación. Aquí está. Se ha cambiado el look últimamente. No sé qué se ha hecho. Siéntate. Está muy bien tenente aquí de nuevo. Va a estar bien. ¿Y tú no llevas ya cinco horas aquí o qué? Esto es SIGGRAPH. 90% doctorados de física. Este es el show de los gráficos de computador, gente friki, inteligencia artificial y robótica. Todo junto. Algunas de las compañías que hay aquí, los días, todos los días, todos los años. Puede ser Pixar, Adobe, Epic Games, NVIDIA también. Este año tenemos aquí 20 papers que introducimos de simulación. De simulación. Habéis visto el vídeo de introducción de la dilla, ¿no? Tela. Creadores de mundos, nada menos. Esto, hombre, pues a Carver tenía que estar. Metaverso. Ese es el metaverso de verdad. Datos sintéticos, generación de datos sintéticos. Metaverso. El metaverso es el ciroespacio de los años 90, ¿vale? En Meta habéis hecho un trabajo increíble en la colella, con el Llama. En este último par de años. Todos usamos PyTorch, eso viene de vosotros. Trabajan en la división computacional, traducción en tiempo real. La primera pregunta para ti es, ¿cómo ves las avances de la AI generativa en Meta? ¿Cómo aplicas la AI generativa para introducir nuevas capacidades en Meta? Hay mucho que despegar ahí. Primero, estoy muy feliz de estar aquí. Meta ha hecho mucho trabajo y ha estado en SIGGRAFT por ocho años. Ya estamos aquí. Y ya estamos aquí, ocho años, sí, sí. Creo que fue en el 2018... Estás vestida correctamente, pero esto es mi ciro. No, esto es bien, pero esto es universitario. O sea, mi cojo, cuidado. Creo que fue en el 2018. En el 2018, vimos un seguimiento de hand tracking. Creo que hemos hablado un montón de progresos que estamos haciendo en codec avatars, los fotorrealistas avatars que pudimos poder conducir por los headsets consumidores, que estamos llegando más y más a los que estamos más cerca. Estoy bastante emocionado por eso. Y también, muchos sistemas de display que hemos hecho. Así que, algunos de los futuros prototipos y investigación para obtener los headsets de la realidad para poder ser muy lento. Headsets de mixta, sacafas. Se ha mostrado aquí antes. Este es el sitio de venir aquí. Todo el tema relativo a la IA generativa es interesante. Es una revolución. Y creo que va a terminar haciendo un montón de productos distintos de manera interesante. De manera interesante. Muy interesante. Mira las grandes líneas de productos que tenemos ya. Sistemas de la recomendación. En los últimos años, ha llegado en un punto en el tema. En los últimos años, ha llegado en un punto en el tema. Es un punto en el tema. Es un punto en el tema. Es un punto en el tema de las recomendaciones. Los sistemas de recomendaciones son muy importantes. Porque ahora, en el tema de un poco en el tema de las recomendaciones. y te lo recomendamos los contenidos que a ti te interesan más como en Netflix como en YouTube juntar y sintetizar muchas cosas que hay ahí en las redes sociales está desarrollándose unos grandes sistemas de computación es un camino distinto todas las arquitecturas de transformers integrando datos no estructurados en Raspos tiene un diferente modelo para distintos contenidos un modelo para ranking y recomendación vídeos más breves y más largos así que el sistema puede presentar cualquier cosa en línea pero el sistema puede crear más general recomendaciones que expande todo se va mejorando más a medida que los modelos son más grandes y más creales sueño con que pues imagina como Facebook y Instagram sean un solo modelo de ellas y también hay diferentes objetivos sobre diferentes frames porque algunos de ellos es mostrarles cuál es el contenido interesante que quieres ver hoy pero algunos de ellos es ayudarte a construir tu network esto es lo que entienden a ser los modelos multimodales infraestructura de CPU para tus sistemas de recomendación que te va a ser agradable muy agradable pero si no es mi guía cuando estaba en el momento antes de que llegué te hablé de tu errores o algo ¿no? no tienes que voluntad y en el azul creo que este es bueno bueno pero as soon as as soon as as you got into it you got into it strong let's just put it there you go there you go now now the thing that's really cool about about generative AI is these days when I use WhatsApp I feel like I'm collaborating with WhatsApp I love imagine I'm sending you a typing and it's generating the images as I'm going I go back and I change my words I'm generating the images I'm adding images I'm adding images I'm adding images I'm adding images eso aquí en español yo creo que todavía no lo hay old Chinese guy enjoying a glass of whiskey at sundown with three dogs golden retriever golden doodle and a burners meltdown and it generates it's a pretty good looking picture yeah we're getting there that's me every month and then now you could actually load my picture in there it'll actually be me yeah that's as of last week yeah super excited about that now imagine me I'm spending a lot of time with my daughters imagining them as mermaids and things over the last last week that's the other half of it I mean a lot of the Gen.AI stuff is going to on the one hand it's I think going to just be this big upgrade for all of the workflows and products that we've had for a long time but on the other hand there's going to be all these completely new things that can now get created so meta.AI you know the idea of having you know just an AI assistant that can help you with different tasks and in our world it's going to be you know very creatively oriented like you're saying but but I mean they're very general so you don't need to just constrain it to that it'll be able to answer any questions it's going to be it's going to be constrain it to the the creativity of the AI generative it's called LAMA 3 class of models to LAMA 4 and beyond it's 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 going to feel less like a chatbot where it's like you you give it a prompt and it just respond and it just respond back and forth and it just like it's going to and it's going to pretty quickly evolve to you give it an intent and it actually can go away on multiple and it's going to probably should acknowledge that you gave it an intent up front but I mean some of the stuff I think will end up you know it'll spin up you know compute jobs that take you know weeks or months or something and then just come back to you and I think that that's going to be really powerful so I mean today's AI as you know is kind of term-based you say something it says something back to you but obviously when we think when we're given a mission or we're giving a problem you know we'll contemplate multiple options or maybe we come up with a tree of options when we're contemplating a tree of decisiones simulating in our mind in one of the different outcomes of each decision and then we're doing different results for each decision and so we're doing planning and so in the future AI's going to come to do the same one of the things that I was super excited about when you talked about your vision of creator AI I just think that's a home run idea frankly tell everybody about the creator AI we've talked about it a bit but we're rolling it out a lot we've talked about it a bit we've talked about it a bit but we're rolling it out a lot a lot of our vision is that I don't think that there's just going to be like one AI model right I mean this is something that some other companies in the industry they're building like one central agent and yeah we'll have the best AI assistant that you can use but a lot of our vision is that we want to empower all the people who use our products to basically create agents for themselves so whether that's all the many many millions of creators that are on the platform or you know hundreds of millions of small businesses we eventually want to just be able to pull in all your content and very quickly stand up and be able to interact with your customers and be able to interact with your sales but one thing that we're starting to roll out more now is we call it AI studio and basically is a set of tools that eventually is going to make it so that every creator can build a certain AI version of themselves as sort of an agent or an assistant that their community can interact with there's a kind of fundamental issue here where there's there's just not enough hours in the day right it's like if you're a creator you want to engage more with your community but you're constrained on time and similarly your community wants to engage with you but it's tough I mean there's just there's limited time to do that so the next best thing is allowing people to basically create these artifacts right it's sort of it's an agent but it's you train it to kind of on your material with your materials with your content to represent you in the way you want it's a very kind of creative endeavor almost like a piece of art or content that you're putting out there well it's basically what do you do in those chinos in those negocios with those avatares digitales to be very clear that it's not that you're going to be a man or a tardy-noche but it'll be another interesting way just like how creators put out content on these social systems to be able to have agents that do that similarly I think there's going to be a thing where people basically create their own agents for all different kinds of uses some 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 customizing utility things that they're trying to get done they want to kind of tune and train an agent for some of them will be entertainment and some of the things that are great or just funny and just kind of silly in different ways or kind of have a funny attitude about things that you know probably we're not building into meta AI as an assistant but I think people people are kind of pretty interesting to see interact with and then one of the interesting cases that we're seeing is people kind of using these agents that they're going to be in in WhatsApp no había un avatar avatar that they're going to be able to use here no 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 he's going to be able to use it to be able to use it to be able to use it Bueno, es que ya lo estoy usando yo, vamos a ver con el GPT-4 y con el otro. Es una especie de simulación, juego de simulación, un juego de roles para entrenarte a ti mismo. Pero ¿entrenamos al modelo? No, si el modelo ya está entrenado, ahora te entrenamos a ti. A ver, si quieres ver un... Uno de tus agentes, que puedes prontear y crear algo con el estilo que tú quieras, que puedes hacer un bosquejo y te genera algo para ti. ¿Sabes? Ven a mi bot por eso, ven a mi AI por eso. Puede ser cada restaurante, cada página web, en el futuro te darán estas ideas. Cada negocio lo te va a tener. Una dirección de correo, el Twitter, por ejemplo, y esto, el Instagram, y esto, una modelo de ya. Bueno, hay que relacionarse, una especie de fachada de la compañía. Entrenar con datos de la compañía. Yo soy tu apoyador de cliente. Aparentemente, yo soy. Aparentemente, así es. Cuando Mark necesita algo... No puedo decir si es el chatbot o no, pero bueno, aquí estoy. No, bueno, creo que eso es, sí, cuando eres CEO, tienes que hacer todo esto, pero, bueno, cuando construyes la abstracción de tu organización, muchas veces, como, en general, las organizaciones son separadas, porque son optimizadas por diferentes cosas, pero creo que el ideal platónico de esto sería que es una cosa, ¿verdad? Pero, como cliente, como cliente, no quieres tener una ruta diferente cuando estás tratando de comprar algo, versus si tienes un problema con algo que has comprado. Solo quieres tener un lugar donde puedes ir y tener tus preguntas a responder y poder engañar con el negocio de diferentes maneras. Creo que eso aplica para los creadores, también. Creo que el tipo de consumidores personal de esto es que va a ser que todo ese engajamiento con tus clientes, especialmente con los clientes, va a ayudar a mejorar la compañía. Capturar el conocimiento institucional de la compañía, mejorando la IA. Sí, así que esta versión de esto es, creo que tiene un poco más integración, y todavía estamos en un alfa bastante early con eso, pero el estudio de AI, que se puede crear sus agentes de UGC y diferentes cosas, y comenzar a hacer este volumen de tener creadores creerlos, estoy bastante emocionado por eso. Estoy excitado por esto. Puedes refinarlo con mi colección de imágenes, sí, claro. Puedo cargar todas las cosas que he escrito, sí, claro. Puedes mantener una conversación y seguirla como si no hubiese pasado. Lo ideal no solo usa el texto. Sino una sección con algunos de los avatars de Codec que estamos haciendo durante el tiempo, sino un avatar digital. Creo que llegaremos a ello, pero el volumen está pasando muy rápido, así que es emocionante. Es excitante, está llegando. Hay mucho que trabajar, hay mucho que construir. El progreso de los modelos fundacionales, creo que tendríamos cinco años de innovación de producto, así que descubrimos cómo usarlo más efectivamente todo lo que se ha construido hasta ahora, podemos desarrollarlo. Se está acelerando cada vez más la investigación básica en estos modelos. Puedes hacer el gesto de suceda. En la última conversación, gracias. Hablas de Trapos Ulcios. Los CEOs, somos pequeñas flores. Necesitamos un montón de dinero. Estamos bastante acelerados en este punto. Creo que somos los dos fundadores más largas de la industria. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y tu piel ha vuelto gris, el mío ha vuelto más larga. El mío ha vuelto gris, el mío ha vuelto más larga. Curly, what's up? It was always curly. That's why I kept it short. Yo soy grande, tú eres rizado. Yeah, I just, if I had known it was going to take so long to succeed. You never would have started. No, I would have dropped out of college just like you. Get a head start. Well, that's a good difference between our personalities. I think that these things... You got a 12-year head start. That's pretty good. That's pretty good. You know you're doing pretty well. I'm going to be able to carry on. Let me just put it that way. Seré capaz de continuar, no te preocupes. Yeah, so... The thing that I love about your vision of that everybody can have an AI. Tu visión de que todo el mundo puede tener una AI. En nuestra compañía, tu ingenieros y todo software developer, puede tener muchas AI. Puede tener muchas ideas. También crees que todo el mundo en la compañía podrías hacer su propia AI. Cuando abres el código de Llama Esa es la idea Llama 2 es el más grande evento De IA del año pasado El año pasado, ¿vale? Madre mía, hace cuantos siglos ¿Qué viene primero? Sí, fue A100 Sí, gracias Pero la razón por la que dije que fue el mayor evento Es porque cuando eso salió Se activó cada compañía, cada empresa Y cada industria De repente, todo el mundo estaba construyendo ellas Empañas grandes y pequeñas Quiero que cada investigador usase ese modelo Ya está en 3.1 Trabajamos juntos para desplegarlo Y estamos excitados fuera más allá de la gráfica Hablame de tu filosofía de open source He podido ver esto ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hay mucha historia en todo esto Llevamos mucho tiempo haciendo código abierto Parte de ello Empezamos antes que otras compañías La infraestructura de computación distribuida La infraestructura de computación distribuida La infraestructura de datos Tengo una tormenta aquí al lado Yo no sé si esto va a petar Y se me va a caer el sistema Como esta tarde me ha pasado ya Si tal cosa existiese Pues bueno Pues cerramos un yestazo Que queda otra Los dioses hablan Las cadenas de suministros Ahorra dinero para todos Millones de dólares Millones de billones En el momento en que vino llama Estamos predispuestos a hacer esto Para modelos de AI específicamente Hay dos maneras para hacer esto Los últimos 20 años de la compañía Lo más difícil es navegar el hecho de que Las plataformas móviles de la compañía Tener que enviar tus productos a través de tus competidores Es desafiante Decidí en un momento en el cual La red estaba abierta Y ahora tenemos que poner computadores en nuestros bolsillos Está muy bien Hay un exceso de recencia Apple básicamente Se representa el modelo de cerrado De negocio Sin todo el mercado Todos los beneficios Pero no siempre es así Apple estaba haciendo su cosa cerrada Microsoft era una empresa bastante abierta Creando diferentes software y hardware Era un sistema mucho más abierto Era un sistema mucho más abierto Windows En la generación de los PCs Y toda la esperanza de que La siguiente generación de computación Volvamos a Un sistema abierto De nuevo No soy estudiantilista en esto Si tengo que usar un modelo cerrado Pues se usa Pero hay mucho valor si da El software está abierto Para ella con llama Estás haciendo Aumentar la realidad virtual Para Android o para Windows Trabajar con muchas compañeras de software De aparatos En los ecosistemas de ese nivel Eso va a ser el otro Y estoy bastante optimista Que en la próxima generación El otro Estoy muy optimista De que la próxima generación Sea más abierta Para nosotros específicamente Es muy orgulloso Pero Llevo mucho tiempo Construyendo esta compañía Y nos pido O 20 años Queremos construir Tecnologías fundamentales Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para el próximo generación Vamos a ir construir All the way down Y Y Make sure Que There goes Our broadcast opportunity Yeah no Sorry Sorry I'm going to say Beep Yeah ¿Sabes? Estamos haciendo bien por 20 minutos, pero déjame hablar de las plataformas cerradas y me llamo. Los compañeros de Terra se van a desfalar. Está bien. La gente se dedica a crear el mejor sistema y se ofrecen al mundo. Y si quieres hacer su propia IA, usar una IA, yo prefiero no hacer esta chaqueta yo mismo. Prefiero que hagan una chaqueta para mí personalizada. La idea es que puedes tener grandes servicios. Abiertos. Tenemos básicamente todo el espectro. Lo hiciste con 3.1, que es muy grande. Lo usas para generación de datos sintéticos. Enseñar estos modelos más pequeños. Los modelos más grandes serán más generales. Todavía puedes crear un modelo pequeño que encaja en más generales móviles. LamaGuard. 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 Un guarda-railes. Es un palado. La manera en que creas el modelo de una manera transparente. Y es un sistema de seguridad de primera clase. Todo el mundo sabe que lo estás construyendo de manera adecuada. Para terminar el procedimiento de antes. Le haré un pequeño rodeo. Queremos no quedar cerrados por un modelo cerrado. Es como un software que tú haces. Esto será útil para el ecosistema. Ya que lo estás arreglando, hijo. No sé si se diría. Gente dedicada a hacer que PyTorch sea un sistema de mejor. Cuando algo se convierte en un estándar de la industria. Se van optimizando y se ejecuta este sistema bien. Y ese es un ejemplo de cómo esto se va a ser realmente efectivo. Yo creo que la estrategia de open source va a resultar bien. Es una estrategia. No es altruista, que es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. Sí, ustedes han sido increíbles. Cada vez que enviamos algo, ustedes son los primeros a lanzar esto. Y optimizarlo. Cuando publicamos algo, seréis los primeros a saberlo. Y me aprecio eso. ¿Qué puedo decirte? Tenemos buenos ingenieros. Bueno, siempre se ha apuntado al carro. Soy un ingeniero, pero soy ágil. Somos ágiles. Es lo que los CEOs tienen que hacer. Y reconozco una cosa importante. Me reconozco una cosa importante. Creo que el Llama es realmente importante. Hemos creado un concepto de factoría de IA. Hemos creado un concepto de factoría de IA. Mucha gente tiene el deseo de construir el IA. Y es muy importante que construyan sus IA que sean suyas. Y de nada más. No se pueden permitir tener una IA cerrada y construirla en un otro sitio. Por eso hemos creado la fundación de IA. con la tecnología de IA. Con la tecnología de IA. Con la tecnología de IA. Para convertir en esto un servicio de IA. Hemos llamado NIM. Neuromicroservicio de IA. Y pueden ejecutarse cualquier sistema. Y tenemos un ecosistema que puede ejecutarlos en cualquier sitio. NIMs basados en el Llama. Y estamos ayudando a empresas de todo el mundo con esto. Esto es gracias al objetivo abierto de llamas. Es una cosa muy valiosa. Porque hay una... Como hablábamos en el lado del producto. No creo que haya un agente de IA que se habla. No creo que haya una gran idea en la que se hable. Tenemos una IA que decida... Tenemos una IA que diseña... Que diseña la chip. Que sabe USB para el sistema de Universe. Tenemos otra que entiende la base de datos de bugs. De errores. Cada una de estas IA tiene que ver con el Llama. Tienen que ver con el Llama. Se refina. Se usa guardarraines. Y ya se emplea. No nos interesa preguntarle sobre política. Para diseñar los chips. Cada única función que tienen. Cada única función que tienen. Y necesitan ayuda para hacerlo. En el futuro cada vez se van a usar modelos más sofisticados. Para los usos que tienen. Y al menos... Yo esperaría que habrá una vasta proliferación. Sí. Una vasta proliferación. Usamos los más grandes. Y la razón por eso es que nuestros ingenieros son tan valiosos. Y ahora mismo estamos obteniendo 405B optimizados para la performance. Y como sabéis, 405B no encaja en cualquier GPU. No importa cuánto grande. Y por eso es por eso la performance de NVLink es muy importante. Cada uno de nuestros GPUs se conecta a través del sistema NVLink. Se conectan a través del sistema NVLink. Y en HGX, por ejemplo, hay dos de esos switches. Y hacemos lo posible que todos estos GPUs funcionan y ejecuten los 405B realmente funcionan. La razón por la que lo hacemos es que los HGX son tan valiosos para nosotros. Queremos usar el mejor modelo posible. El hecho de que es costo efectivo por unos pocos pedidos. ¿Quién le importa? Y así que queremos asegurar que el mejor valor del resultado es presente. Es la mitad del coste del GPT-4 model del OpenAI. Gente va a ser un modelo más pequeño. Esa AI está funcionando... Y pretendemos por un momento que tratamos esa AI. Será 10 dólares por hora. Si la usas constantemente, va a estar arruinando. Imagínate usar la API que me costó el año pasado 40 euros. Esto se va a dar todo mucho ahora GPT-4, pero... Un poco a broma, ¿eh? Amplifica las ventajas de alguien que está usando. No necesitas convencerme, hijo. Si no has contratado una AI, hazlo ya mismo. Yo ya tengo la mejor. Hablemos de la siguiente ola. La siguiente ola. Lo que me gusta de lo que vosotros hacéis es visión de computadora. Usamos mucho a nosotros también. Para segmentarlo todo. ¿Sabes que tenemos modelos de IA? Que pueden entender los modelos del mundo. La digitalización industrial. conectando estos modelos en Omniverse. Representando el mundo físico. Esperando en esos modelos de Omniverse virtuales. Tú tienes las grafas de Ray-Ban MetaGlass. Para traer AI al mundo virtual. Sí, hay mucho que despegar aquí. Estás presentando la siguiente versión aquí en Sigra. La segunda versión. Ahora funciona. Es más rápido. Hablamos de las gafas, ¿eh? Segmenta todo. Esto es un hub ahora mismo cuando tienes esas gafas. Esto es un poco Terminator, ¿no? Podríamos decir. De mi rancho en Kauai. By the way, these are... They're called Mark's Cows. Delicioso Mark's Cows, yeah. Delicioso Mark's Cows. Son las vacas de Mark, ¿vale? Del rancho. Next time we do... So Mark came up to my house, and we made Philly cheesesteak together. Next time you're bringing... That's what you did. I was more of a sous chef. Unos friletes con queso. La próxima día, ya sabes. But it was really good. It was really good. That sous chef comment... Okay, listen. Instead of the end of the night, though, you were like, hey, so you ate enough, right? And I was like, I don't know, I could eat another one. You're like, really? You know, usually when you say something like... You were being polite. I was definitely like, yeah, we're making more cheese. Did you get enough to eat? Usually your guest says, oh yeah, I'm fine. Make me another cheesesteak, Jensen. So just to let you know how OCD he is, so I turn around, I'm prepping the cheesesteak, and I said, Mark, cut the tomatoes. And so Mark, I handed him a number of precision cutter. And so he cuts the tomatoes, every single one of them are perfectly to the exact millimeter. But the really interesting thing is, I was expecting all the tomatoes to be sliced and kind of stacked up, kind of like a deck of cards. And when I turned around, he said he needed another plate. And the reason for that was because all of the tomatoes he cut, none of them touched each other. Once he separates one slice of tomato from the other tomato, they shall not touch again. Yeah, look man. If you wanted them to touch, you needed to tell me that, right? That's why I'm just a sous chef, okay? That's why he needs an AI that doesn't judge. Because he needs an AI that doesn't judge. Yeah, it's like... This is super cool. Okay, so it's recognizing the cows, it's recognizing tracking the cows. Yeah. Yeah. So it's a lot of fun effects will be able to be made with this, and because it'll be open a lot of more serious applications across the industry too. So, yeah. I mean scientists use this stuff to, you know, study like coral reefs and natural habitats. A recidives corales, a recidives naturales. It's being able to do this in video and having it be a zero shot and being able to kind of interact with it and tell it what you want to track is... It's pretty cool. So, for example, the reason why we use it, for example, you have a warehouse and there's got a lot of cameras and the warehouse AI is watching everything that's going on and let's say a stack of boxes fell or somebody spilled water on the ground or whatever accident is about or ha habido un accidente con cajas. the AIR lo recoge, manda el texto a alguien para que venga ahí a recogerlo. So that's one way of using it. But instead of recording everything, if there's an accident, instead of recording everything else, and then going back and retrieve that moment, it just records the important stuff, because it knows what's looking at. So, having a video understanding model and a video language is really, really powerful for all these interesting applications. Now, what else, what else are you guys going to work on beyond? What else are you talking about? Yes, there's all the smart glasses. Yeah. So, I think when you think about the X3 platform, you know, we kind of break it down into mixed reality, the headsets and the smart glasses. And the smart glasses, I think it's easier for people to wrap their head around that and wearing it, because it's, you know, pretty much everyone who's wearing a pair of glasses today will end up, that'll get upgrade to smart glasses. That's like in the world, so that's going to be a pretty big thing. I think the smart glasses are going to be sort of the mobile phone, always on the version of the next computing platform. And the external effects are going to be more like your workstation or your game console, where when you're sitting down for a more immersive session, I mean, look, I mean, the glasses are just very small form factor. I mean, ah, that's the reason why you now have to have a lot of concerns. There's going to be a lot of concerns. Just like, you can't do the same one here. But it came at exactly the time, and having been there, taking the same time, with all these great things that you have in Malibu, and having to do something that you have. So, we basically, for smart glasses, we could have been in the metaverse, no? Could be, I would have been in the different directions. On the one hand, we've been building what we think is sort of the technology that you need for the kind of ideal holographic AR glasses, and, we're doing a lot of plastic plastic work, we're doing a lot of plastic plastic work, we're doing a lot of plastic plastic work, like all the stuff that you need to do to make that work, and they're glasses, right? It's not a headset, it's not like a VR or VR headset, they look like glasses, but, there's still a lot of headsets, no some visors. For example, the glasses that you're wearing now. You can't fit all the tech that you need to, into that yet, for kind of full holographic AR, we're getting close, and over the next few years, I think we'll get closer, it'll still be pretty expensive, but I think that'll start to be a product. The other angle that we call this, is let's start with good looking glasses, A ver, normales son todos. Orgánica, podemos decir. Todas las marcas grandes que uses, pueden tener también modelos de ya metidos aquí. Gafas de NVIDIA, hostia. Con multi-opticas, quizás. Un acuerdo. La meta es, con las segundas generaciones. Poner la máxima tecnología para ambos. Sensores de cámara. Poder estar en Instagram. Poder estar en Instagram. Bueno, todo lo que me interesa a mí, mayormente, Whatsapp. Los micrófonos. Estas voces. Poder saber música. Bueno, por lo que hago ya con el móvil, hijo mío. Aquí quiero más. Yo es que hablo con el móvil, con mi modelo de AI desde la calle, ¿vale? Si tengo un micrófono, y con auriculares también. No necesito nada más. Tengo ya un móvil. Tenemos... Y a holográfica. Ya eso ya lo sabemos. Miren. Miren. Estamos muy bien posicionados, porque... Estamos muy bien posicionados, porque... Hemos explorado todo este mundo de la realidad aumentada y tal y cual. Tenemos distintos precios importantes. Basado en lo que vemos ahora con las capas de Ray-Ban, el precio es de 300 dólares. Tienes de millones de personas, o cientos de millones de personas que eventualmente van a tener. Vas a tener una superinteractiva AI de la que hablamos. Con entendimiento del lenguaje. Y traducción en tiempo real. Eso ya lo hago yo con el móvil. Con mi app. ¿Para qué quiero más? A la noche a gente que quiera. Pero también hay personas que quieren algo que eventualmente van a ser muy finas. Bueno, para una aplicación real, o para una gran aplicación, o para una gran aplicación, o para una gran aplicación. ¿Tienes así? Sí. Yo creo que... Estaba pensando mucho sobre esto durante el Covid, cuando todo el mundo fue remoto por un poco. Es como, estás pasando todo este tiempo en Zoom. Y es como... Esto es... Es genial que tengamos esto, pero... No es tan mucho tiempo de haber un encuentro virtual. Tener encuentros virtuales. yo no estoy aquí físicamente, es solo mi hologram. Y... Es como, me parece que estamos ahí. Es como, lo que me dejó con la boca abierta. Y a mí me dejó con la boca abierta, sinceramente. Es como, pero... Pero... Es como, yo creo que... Sí. Y, 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 la verdad, experiences is east. Es más, y, 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 Estos sonidos sonidos Estos sonidos sonidos Esto es algo que debería empezar a pagar más atención Totalmente Vamos a tener que retirar la versión de mí Que se usa la misma cosa todos los días Pero eso es lo que pasa con las escuelas Creo que es No es como La watch o Los teléfonos Los móviles La gente realmente no quiere que todos se vea la misma Y es como Yo creo que Es una plataforma que creo que Es una plataforma que va a incentivar El sistema abierto Es increíble Vivimos en una época Que todo el tema de la computación Se está reinventando Ahora tenemos software 1, software 2 O 2, 3 Estas redes neuronales generativas De aplicaciones Que eran de aplicaciones Que eran de aplicaciones De aplicaciones Que eran de aplicaciones Y pensables Anteriormente Esta tecnología, no recuerdo otra tecnología igual, ¿no? Tampoco. He influido en los consumidores tan rápidamente, en la ciencia, en la empresa, para cortar todos estos campos distintos de la ciencia y estar en ellos, biotecnología, hasta las ciencias físicas. En cada uno de estos ramas de la ciencia, ahí está en el medio de todo ello. Y además de eso, la idea va a crear un profundo impacto en nuestras vidas. Pero dices, no me lo cuentes. Alguien me preguntó antes, un Jensen AI, ¿qué pasará cuando hagamos nuestras propias IAs basadas en nosotros? Refinada con la manera en la que contesto a las preguntas y con el tiempo, la acumulación de los conocimientos, pues se convierta en un buen asistente. Para mucha gente que solo quiera preguntar cosas. Esa es la versión de Juan Ming, que no, o sea... No haga juicios. Escribir un tema así, narrándose conmigo. Ha sido tremendo trabajar contigo. Y no es fácil crear una compañía. Y tú ya estás en IA, en portátiles, en ordenadores de torre, cualquier sitio. Sé lo difícil que ha sido trabajar así, aquí. Pero eso es lo que cuesta ser un pionero. Y ha sido maravilloso verte. Lo mismo, te digo, pero que tengas muchos escoltas para que te protejan en ese collarín, porque es muy tentador. Hay muchos más capítulos que te van a contar de esta historia. Ha sido divertido ver el desarrollo que hayan llevado con una empresa a vosotros. Ha sido divertido ver el desarrollo que hayan llevado con una empresa a vosotros. Y, you know, it's just going to get super, kind of cheap compute. And you guys just kept on plugging away at this. And it's like, no, like, actually, you're going to want these big systems that can paralyze... We went the other way. Yeah, no, and it's, I mean... We went, and instead of building smaller and smaller devices, We made computers less small, a little unfashionable. Super unfashionable. Yeah. But now it's cool. And instead of... We started building a graphics chip, a GPU. And now, when you're deploying a GPU, you still call it Hopper, H100. When creas un chip GPU, todavía lo llamas Hopper. When Zuck calls it H100, his data center of H100... So these data centers are just like... They're up on 600,000. And they're... We're good customers. That's how you get the Jensen Q&A at SIGGRAPH. Wow. Hang on. I was getting the Mark Zuckerberg Q&A. You were my guest. And I wanted to make sure that... You just called me one day, and you're like, Hey, you know, in like a couple of weeks, we're doing this thing at SIGGRAPH. I'm like, Yeah, I don't think I'm doing anything that day. I'll fly to Denver. It sounds fun. Exactly. I'm not doing anything that afternoon. You just showed up. And... But the thing is, it's just incredible, these systems that you guys build. They're giant systems, incredibly hard to orchestrate, incredibly hard to run. And you said that you got into the GPU journey later than most, but you're operating larger than just about anybody. And it's incredible to watch. And congratulations on everything that you've done. And you are quite the style icon now. Check out this guy. Early stage, working on it. Ladies and gentlemen, Mark Zuckerberg. Thank you. Well, no, I'm sorry. And I'm sorry, because here are hours already... Hang on, hang on. ...intempestivas. Un saludo, and see you soon, because... Última pregunta. Resulta... Creo que la última vez que estuvimos juntos, en la cena, Mark y yo, jersey swap. And we took a picture and turned into something viral. And... ...and... ...intercambio de ropajes. I thought that he has no trouble wearing my jacket. Creo que la vez tiene problema en cambiarse mi jacket. ¿Ese es mi look? I don't think I can walk... Should be. Debería ser. Should be. Is that right? Yeah. Actually, I... I made one for you. You did? Te he hecho una para ti. Yeah. That one's Mark's. That one's Mark's. I mean... Hey, let's see. Now I have to go... ...una chupa que te la voy a regalar. It's black and leather and shirling. Oh! It's a coca-mucha, por si llueve. I didn't make this. I just ordered it online. Hang on a second. Hang on a second. Look at the little chili in here. I think this is... My goodness. I mean... It's a vibe. You just need... This is me. We'll be pretty. I mean... Get this guy a chance. All right. Next time I see you and bring you a gold chain. So fair is fair. All right. So I let you know... Lo justo es justo. I was telling everybody that Lori bought me a new jacket to celebrate this year's SIGGRAPH. SIGGRAPH is a big thing in our company, as you could imagine. RTX was launched here. Amazing things were launched here. And this is a brand new jacket. It's literally two hours old. Wow. Estas chaquetas tienen solo dos horas de antigüedad. All right. Well... Gameamos de nuevo. I mean... This is worth more because it's used. Me gusta más porque está usada. Let's see. I don't know. I think... I think Mark is pretty buff. He's like... The guy's pretty jacked. I mean... You too, man. You too, man. All right. All right, everybody. Thank you. Jonathan Mark Zuckerberg. Have a great SIGGRAPH. This is what there was. A hug and see you soon.